Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal Allí va, se adelanta, tiró, gol Gol, primer disparo adentro No dejó que los nervios lo traicionaran, bien pateado Allí va, atajó el arquero, amigo del fútbol, enorme, magnífico El arquero ataja el penal, si lo mete, amplía la ventaja en dos Larga carrera, tiró, gol El arquero a un costado, la pelota al otro, gran definición Están dos abajo, tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance Allí va, se adelanta, gol El arquero para un costado, la pelota al otro Fundamental este penal, si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles Gol, así se patea un penal, señores Tiene que marcar sí o sí, si no, se les viene la noche Tiró, lo atajó Muy bien el arquero Está todo dado para que pueda convertirse en héroe Mañana puede ser la tapa de todos los diarios Si lo mete, gana el partido Tiró, afuera No pudo definir el partido No quisiera estar en el lugar de este jugador Si lo erra, pierde el partido Ya no hay margen de error No puede fallar este penal Allí va, se adelanta, obligado a marcar Gol Con el alma lo grita, con el corazón Sigue con vida Ejecutó con frialdad y seguridad Cuando un penal se patea así El arquero tiene pocas chances Así de sencillo Si marca el gol Se queda con el partido Se queda con la victoria Podrá darle la victoria a su equipo Y ganaron el partido Es el gol que les da la victoria Este equipo supo mantener la calma La serenidad Y se quedó con la victoria En los penales La definición por penales Tiene esa carga de tensión De nerviosismo No hay, no hay, no hay De Gracias.